hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por la fecha 11 del turno closura liga mx femenil 2024 chivas se enfrentará a la américa para este encuentro el rebaño sagrado viene de vencer 0 a 3 frente a mazatlán y con este resultado se encuentra en la posición número 4 con 21 puntos mientras las águilas vienen de golear 4 a 1 ante puebla y se ubican en el puesto número 2 con 22 unidades recordemos que en su último partido se llevó la victoria américa por 2 a 1 este compromiso está programado para el día domingo 17 de marzo a las 7 y 5 de la noche hora de méxico marcelo weyhan jugará en el inter miami según la información brindada por el periodista césar luis merlo el defensor argentino renueva contrato con boca hasta diciembre de 2027 y será cedido a préstamo por un año sin cargo ni opción de repesca sólo con una opción de extender por otra temporada más con el equipo de la mls pero además en caso de que la franquicia estadounidense venda weyhan el chenise cobrará un 70 por ciento de la transferencia en inter el 30 por ciento por vidriera si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo